Para mi gente de allá de Colombia, esto nos dice, oigan, oigan bien La gente de Colombia, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la gente de Colombia? Ándale señores, vámonos, el tema se llama, oigan bien, ahí va Ándele Alexia, ándele Ándele parcialito Para la familia, Carl Cortés Martínez, Santa Cruz Atizapán De parte de El Pinche Babas, claro que sí, ahí está Y para su linda panadera, vámonos Para El Pinche Babas, a mí, la güera La güera ya chingándole Sí, güera, ¿por qué güera? Güera, si me muero Allá afuera, ¿qué pasa? No, nadie ha tirado a la nena a mesa, no, 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 no la tiren, no manchen Mucho menos, más levantenla, no manchen, no se manchen Y para su linda pantera, hay que seguir trabajando Quería norte, no, pues eso sí, chingale güey, chingale Hay un switch por la parte de la afuera, pantera, va que van Y según un saludo para Jennifer de parte de Juan Luis Díaz, ahí está Juan Luis Juan Luis, un saludote para Jennifer, ahí va No es donde quiero ser, sí, 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 sí Ahí está un saludo para Juanito Velasco Y él se está ya con nosotros Bienvenido Como no Ahí está Tu saludito Juanito Velasco Y a Facebook Para mi canalito Después les dice La Manga Amarilla La Manga Ah La Manga Amarilla Compréseme con ese rolito Carnalito Va a quedar Vamos a gozar y vamos a bailar Que mira que es saludoso Pero que mira como gozo Puevelo que Puevelo que Puevelo que Puevelo que Puevelo Puegan bien Con que traigo mi amigo Escuchale Ponle oído Con que traigo el sentido Traigo el sentido Puegan bien Con que traigo mi amigo Ponle oído Con que traigo el sentido Oye mira si todo Quiero Quiero Para la gente de Colombia Dice Aguantame tantitos Joel Onde te la pongo Como chingas No ok Pero nomas puedo Ponerle a una No manchen Dice Carnalito Mándale un saludo Al chingón Para la dinastía Bustamante Me acaba de recibir Una hermosa bebita En la familia Felicidades De parte de toda La banda de Manhattan y York Saludos para La gente de allá La gente de Ay ya se me miró Un chingoso A ver Cusito Dime de donde son Porque se me olvida La pinche colonia Donde vive allá La familia Bustamante Y toda la gente De Tampoches Y su banda Si Perfecto Ándale Alexa Cuídate La salsa buena Se llama Oigan bien Si señor Para la gente De Colombia Se va Se va Y se fue Bueno pues Vamos a continuar Déjenme voy a ir A traer un pinche Cafecito Porque ya tengo Un chingo de frío La neta Y este No la neta Si Como está más grande Aquí Se hace un poquito De más frío Y ay wey Pero ahorita Con un cabello